La Unisocial sigue trabajando para llevar alimentos a los hogares más necesitados. En esta oportunidad estamos en el sector la octava estrella de Mariara Estado Carabobo. Y quería agradecerles en nombre de toda la familia de la Unisocial por cada donativo, por cada donación, por cada producto donado, por cada kilo de alimento que está llegando a muchos hogares necesitados. Que el Señor los bendiga abundantemente y les multiplique. Los voluntarios de la Unisocial en el Estado Carabobo mes a mes continúan realizando jornadas especiales en distintas comunidades. En esta oportunidad se repartió más de una tonelada de alimentos no precederos a familias que más lo necesitaban. De verdad necesitaba este alimento y espero que ayude a mucha gente así como me ayudaron a mí. Como siempre, los pastores y voluntarios de cada iglesia llevaron una vez más el alimento físico y espiritual a las comunidades adyacentes a las respectivas iglesias esparcidas en Carabobo. El trabajo social continúa y seguirá siendo prioridad en la Iglesia Universal, pues el amor al prójimo es una virtud de Aquel que sirve a Dios de todo corazón. Si usted quiere ser parte de esta labor, acérquese a una Iglesia Universal con un kilo o más de alimentos no perecederos. ¡Gracias!